Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. ¡Mundo! ¡Él es Gandy World! Y fui a ver Tom Tom Avi y ¿qué tal estuvo? Acompáñame, esto es Gandy World, mi nombre es Gandhi y comenzamos. Dirigida por Simon Curtis y escrita por Julian Fellows, es una película colaboración Estados Unidos y Reino Unido de drama, comedia, romántica, secuela de la película de 2019 con una historia que nos presenta a Lady Grantham, quien ha heredado una villa al sur de Francia. Ella decide aceptarla y dejar una herencia, decisión que lleva a la familia a cuestionarla. La mansión en la que vive se está deteriorando, pero no tienen los recursos para darle mantenimiento. Y es cuando ven una oportunidad con la llegada de unos cineastas que buscan rodar una película utilizando esta mansión como locación, pero no todos están de acuerdo con tener a estas visitas. Ahora mundo, esta es una película muy dirigida para los fans de esta serie en la cual se basa o de la cual se extiende esta película, pero aunque no hayas visto la serie o incluso si no has visto la primera película, esta segunda sí es disfrutable, solamente que te vas a perder un poco con los personajes, ya que te va a costar un poco distinguirlos o conocer estas relaciones que llevan. El drama de la herencia es algo con lo que muchos podrían identificarse. El preguntarse por qué alguien dejaría sus cosas a la persona que elige en vez de dárselas a alguien más. Aquí también nos intriga este regalo de la villa francesa para Lady Grantham, porque sí, los personajes se preguntan por qué se la dieron, qué relación tuvo con esa persona. Pero lo que a mí personalmente me llamó más la atención y me pareció muy interesante es la llegada de estos cineastas, porque podemos ver como un detrás de cámaras en la filmación de una película, cómo está el director, cómo dirige a sus actores, cómo quiere que todo esté acomodado o que se muevan. Aquí vemos a personajes que se emocionan por la llegada de ellos, porque van a ver a artistas pasando por su casa, los van a atender. Pero también están los que no están de acuerdo con la filmación, ya que podría traerles mala fama, pues piensan que los actores van a ser destrozos. Cada personaje cuenta con su propia línea, su propia historia. Por supuesto que en algunos profundiza más que en otros, pues son muchos, muchos personajes. Pero esas historias son entretenidas y esperas a ver cómo se resolverán, tanto con los miembros de la familia, como con los actores, los realizadores. La película además nos lleva por momentos de comedia sencilla, pero efectiva, si en la función que estuve la gente reía bastantes veces durante la película. Hay romance en distintas formas y, por supuesto, un drama que conmueve. En las actuaciones cuenta con un gran elenco que logra darle mucha vida a sus personajes, aunque como les digo, al ser tantos cuesta un poco de trabajo distinguirlos, pero me imagino que si conoces la serie no se te va a complicar tanto, pero, por ejemplo, si va alguien a quien normalmente se le dificulta distinguir a personajes en una película sencilla, pues esta no va a ser su película, va a estar totalmente perdido o perdida. Cuenta con una bella cinematografía, con paisajes naturales hermosos, interiores con una producción sofisticada, maquillaje y peinados que te transportan a la época, aunque tal vez no todos sean totalmente precisos. La música corre a cargo de John Long. Así que podría recomendar esta película para aquellos que les guste un drama ligero, con ligeros toques de comedia, una comedia que no se va por lo fácil. También es una película para quienes no les cueste trabajo distinguir personajes, pues recuerda que son muchos. Y, por supuesto, los amantes del cine van a poder disfrutar un poco de las complicaciones que había en esos momentos cuando era el cambio del cine mudo al cine sonoro y esa adaptación que tuvo que sufrir. Porque sí, ahora los actores iban a tener que actuar bien, no solamente posar y mostrar sus lindos rostros, sino que ahora van a hablar. Si bien ya habían introducido la música, ahora también esta acompañaría. Tendrían que ver bien el ruido externo. Muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Pero mundo, cuéntame a ti qué te parece esta película si ya la has visto. ¿Qué esperas de ella si aún no la has visto? Les quiero dar las gracias por seguir apoyando Gandhi World. Ya saben que también tenemos página de internet virtualpop.com en donde tenemos reseñas de estas películas de manera escrita. Tengo otro canal que también es el Virtual Pop, donde ahí ya voy a estar haciendo los unboxings de figuras que tenemos por acá. Y bueno, sígueme en las redes sociales. En todos lados me encuentras como Gandhi World. Y nosotros nos vemos la próxima. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.